La asimetría de los contenidos, la gran batalla de los contenidos, la gran difícil y ardua batalla de los contenidos. El esfuerzo que tenemos que hacer para discutir cómo ponemos la agenda nuestra como prioridad y dejemos de corretear como la zanahoria la agenda de ellos. Cómo hacemos para que no nos impongan en la mañana en sus noticieros la agenda del día y estemos discutiendo todo el día que hay delincuencia, que hay miedo, que hay inseguridad, que hay carestía, que hay esto, que hay lo otro, porque a ellos se les antojó en la mañana sembrar este terror, este rumor, esta acusación, esta sospecha, para que nosotros vivamos todo el día y a la mitad de la mañana, a la mitad en el almuerzo, mirando la tele y almorzando, volvamos a tragarnos este faldo de mentiras y de calumbias diseñadas por laboratorios de guerra psicológica. Y que por la noche antes de dormir, habiendo comido un rico chocolatito con quesadillas como las que me comí el domingo, después de esa cena nos echamos un noticiero en el que el faldo de sangre, el faldo de traiciones, el faldo de un mundo corrupto que se cae a pedazos, donde parece que no hay solidaridad, donde parece que no hay seres humanos, donde parece que no hay sonrisas ni felicidad en ningún lugar del planeta, en sus noticieros necrófilos, ahí reina esta lógica de la depredación del espíritu y del ánimo. Gracias por ver el video.